Todo, todo, todo después ratificado por el 55% de los votos de los argentinos que creen esta justicia independiente. Muy bien, 7 y 18, nos vamos al encuentro del gobernador de la provincia de Catamarca, Raúl Jalil. ¿Cómo le va, gobernador? Buen día. Buenos días a Gustavo, su equipo y a toda su audiencia. Bueno, a ver, sorprendió el fin de semana, entre otras tantas cosas, el presidente diciendo que está armando un marco jurídico especial porque Elon Musk está interesado por el litio argentino y que él obviamente se lo va a entregar, ¿no? Bueno, primero hay una empresa americana, Laiven, que explota el litio hace 30 años. La respuesta con mucha responsabilidad, con mucho control del Estado provincial. Estamos trabajando mucho con el gobernador de Salta, Gustavo Saen, y con Carlos también de Jujur. Hemos formado la mesa del litio y la verdad es que nosotros estamos teniendo un bonde de inversión muy importante, no solamente de otros países, sino también de capitales argentinos y también de YPF. Para nosotros, bienvenidos los que quieran venir a invertir con la regla de juego de la nación y de la provincia con control ambiental, económico y social. Así que, en ese sentido, tengo entendido que en algún momento se les vendió litio de la empresa Laiven a la empresa Tesla, como a otras empresas. Pero bueno, bienvenido a la Argentina si vienen a invertir y con mucha responsabilidad, ¿no? Sí, ahora, que el presidente diga que le están armando un marco jurídico especial para Elon Musk, la verdad que nos suena muy legal, ¿no? Bueno, primero... Y además teniendo en cuenta que pertenece, digamos, a las provincias. Los recursos naturales pertenecen a la provincia, pero he hablado cuando tuvimos la reunión de los gobernadores sobre este tema de la minería y a nosotros está creciendo mucho la minería y no hay que excederse en la matriz impositiva, no hay que excederse en nada. Sí hay que controlar y junto con Salta empezamos un proyecto de POSCO de más de 800 millones de dólares. Bueno, hoy empieza a producir de 20 a 30 mil toneladas Laiven y Siguina empieza a producir 20 mil toneladas. Yo estoy optimista con lo que está sucediendo en el país, por lo menos acá en Catamarca, con la minería, con el turismo, pero lo tenemos que cuidar y tenemos que tener control ambiental, social y económico y en eso las provincias somos muy serias, ¿no? Gobernador, a propósito de lo que mencionó Miley el fin de semana y le consultaba a Gustavo recién, hace unos días el exdiputado Alejandro Rodríguez propuso como resguardo para los recursos naturales, en este caso el litio en particular, la creación de una empresa federal para el litio. Existen en las distintas provincias algunas empresas públicas que se dedican a esto, pero darle un marco federal o interprovincial como para resguardarse de una eventual extranjerización, poder avanzar en industrialización, etc. ¿Cómo vería una iniciativa de este tipo? Yo lo que noto que a veces veo mucha ignorancia en lo que significa lo que es la minería litio. El litio, diría, es una minería que se hace una secundaria muy importante, tiene una industrialización muy importante, mire, yo he viajado a Japón, China, Corea y Londres y pude ver qué es lo que está pasando con las baterías, con la industria de la... Acá hay que sacar lo que significa la electromovilidad, que eso sí es muy importante, que eso lo envió Culfa en su momento y está parado en el Congreso de la Nación. Hoy ellos están en la economía circular, están en el reciclado de batería, y nosotros, para usted producir vehículos eléctricos, tiene que tener energía limpia. Así que creo que es muy complejo y a veces se habla y nadie conoce los salarios, nadie ha venido a Salta, a Jujuy o a Catamarca. Yo creo que se puede trabajar en forma conjunta, que nosotros lo venimos haciendo muy seriamente y por eso tiene Catamarca, Salta y Jujuy, el nivel de inversión que estamos teniendo de empresas, yo como le decía, de empresas de todos los países, de empresarios argentinos, muy fuerte y también de YPS, o sea que creo que nos tiene que dejar trabajar, yo estoy en contra de lo que propone ese legislador, porque podríamos decir, bueno, empecemos a hacer una empresa que controle la soja, y la verdad que nosotros, desde nuestro humilde trabajo que venimos haciendo, lo hacemos bastante bien y muy responsable. Yo les digo, Leibniz está por cumplir 30 años de explotación en los salarios con mucho control ambiental, con control de las comunidades, con la cantidad de obra pública que estamos haciendo con los fondos de la Generalía Minera y creo que ese es el camino, el camino es el diálogo, el encuentro y no las propuestas desde el desconocimiento, ¿no? ¿Y esta inversión que va a ser el BID también ahora en su provincia para manejar el litio? Sí, es la segunda. Primero, la empresa Alken, que está en un proceso de fusión, saca un préstamo a los privados del Banco Mundial, y ahora el BID le otorga un préstamo a los privados. Eso es muy importante porque pasamos todos los controles de los bancos internacionales y ven también la seguridad que tiene el norte argentino en lo que significan las inversiones. Para nosotros, si viene Elion Max o si viene cualquier argentino, bienvenido a invertir con los controles que tenemos las tres provincias. Nosotros estamos unificando los controles en la mesa del litio y la verdad que se sigue invirtiendo a pesar de la situación del país, ¿no? ¿Y cómo están respecto a...? Porque el presidente ha reiterado que va a cortar, digamos, el suministro de fondos a las provincias, y ahí hay como una especie de extorsión encubierta. ¿O me apoyan o les corto el chorro? Bueno, nosotros proponemos y sabemos que la situación que ya había dejado el expresidente Macri era dedicada. Bueno, Alberto, a nosotros nos ha ayudado mucho y hemos tenido mucha obra pública, pero también sabemos y comprendemos que dentro de todo lo que tuvimos, y al último la sequía también fue muy delicada. Y pensamos que el diálogo y sentarse en una mesa es la solución de los problemas que tiene que tener el país. Y creo que ayer hablé con nuestros legisladores provinciales, nacionales, y hoy creo que tienen una reunión. Y bueno, lo que proponemos es que todas las soluciones sean a través del diálogo. La situación es compleja y la vamos a sacar si nos sentamos en una mesa todos juntos y dialogamos. Si no, no vamos a cumplir lo que ya determinó la gente. La gente determinó un presidente, un gobernador, una intendente, un intendente, y ahora tenemos que trabajar todos juntos para que el país esté cada día mejor, ¿no? Bueno, gobernador, gracias. Felicidades. Muchísimas gracias. Feliz año. Gracias. Raúl Jalil, el gobernador de la provincia de Catamarca, es 726. Estaba leyendo recién un tuit del doctor Gregorio Dalbón, ¿no? Que dice, todos los diputados y senadores debieran iniciarle al presidente un daño y perjuicio contra el honor, salvo que se perciban coimeros. Si a este presidente no le ponen límite, lo dejan avanzar, quien no piensa como él es un coimero o un delincuente. Cuidado. Y tiene razón Dalbón. Tiene razón Dalbón. Porque la verdad que es muy grave lo que ha afirmado. Hasta hace poco era diputado Javier Milei. Y además la obligación de Milei es ir a denunciar, porque si no, está extorsionando, porque qué busca instalar. Ah, si no me aprueban, es porque quieren coima. Porque este es todo el relato que viene haciendo el gobierno, todo un relato mentiroso. Entonces, dicen, ah, si no me aprueba, es porque quieren coima. Eso es lo que busca dejar planteado ante la sociedad las dudas Javier Milei. Por eso tiene razón Dalbón. Tendrían que hacer todos una presentación rápida, formal, y exigirle a Milei que presente pruebas. Y si no, se fue de pico. Mintió o están extorsionando.